El universo. A pesar de los asombrosos descubrimientos científicos de los últimos años, todavía solo vemos una pequeña parte de este gigantesco rompecabezas. El espacio exterior está lleno de misterios aún por resolver. Les invito a realizar un breve viaje a los lugares más insólitos del universo, excitando la mente y la imaginación. En primer lugar, visitaremos algunas estrellas increíbles que ocupan un lugar especial entre las luminarias. Posteriormente, descubriremos el planeta potencialmente habitable Gliese 832c y volaremos alrededor de algunos de los objetos espaciales más espeluznantes descubiertos fuera del sistema solar. Después de explorar el vasto espacio intergaláctico, intentaremos echar un vistazo a todo el universo y calcular dónde está realmente su centro. Y por último, realizaremos un verdadero viaje en el tiempo. Viajaremos a un futuro lejano para descubrir cómo morirá nuestro universo y qué ocurrirá después de su muerte. Pónganse cómodos y empezamos. Durante mucho tiempo se pensó que la estrella más grande conocida por la humanidad era UY Studi, situada a 9.500 años luz del Sol. Esta estrella es tan enorme que absorbería la órbita de Júpiter si se situara en el centro del sistema solar. Su radio podría llegar a ser de 1.900 radios solares y su volumen podría superar los 5.000 millones de células solares. Sin embargo, un nuevo gigante se ha proclamado recientemente como la estrella más grande del universo explorado. Se conoce como Stevenson 218 o RSGC 218. Esta estrella se encuentra a unos 20.000 años luz del Sol y forma parte del cúmulo estelar disperso de Stevenson. Sin embargo, algunos astrónomos creen que atribuir este objeto espacial al cúmulo de Stevenson no es del todo correcto. De todos modos, Stevenson 218 se encuentra en la constelación Scutum y conserva su nombre tradicionalmente recibido. La estrella en sí fue catalogada en la base de datos de la revista All Sky en la década de 1990. Sin embargo, gigantescas nubes de polvo espacial dificultan las observaciones de los cúmulos estelares en la constelación Scutum, ocultándolo de miradas indiscretas. Así que no fue hasta 2020 que los científicos pudieron obtener datos sobre su tamaño. Y ese conocimiento resultó abrumador. Según algunos cálculos, el radio de Stevenson 218 puede alcanzar el valor de 1.500 millones de kilómetros, lo que supone 10 veces la distancia de la Tierra al Sol, y equivale a 2.150 radios de nuestra luminaria. Esto significa que el volumen de la hipergigante supera al solar en unos 10.000 millones de veces. Situado en el centro del sistema solar, Stevenson 218 absorbería a Saturno junto con sus anillos y satélites, por no hablar de los planetas interiores. La luz tardaría casi 8.5 horas en orbitar esta estrella gigante alrededor de su ecuador. Durante el mismo tiempo, la luz del Sol llega a Plutón en el punto más alejado de su órbita. La luminosidad del gigante, según los cálculos, puede alcanzar los 440.000 solares, pero la temperatura de la superficie no es tan alta y es de unos 3.200 Kelvin. Es casi la mitad del tamaño del Sol y corresponde a la parte roja del espectro luminoso. Por eso, Stevenson 218 está clasificada como una supergigante roja. Además, una temperatura tan baja significa que la mayor parte de la radiación de la estrella se encuentra en el espectro visible y térmico, y la fracción de la radiación ultravioleta y de rayos X que daña la vida es relativamente pequeña. Sin embargo, a pesar de su gigantesco tamaño y enorme luminosidad, Stevenson 218 no es visible a simple vista desde la Tierra. Esto se debe tanto a la baja temperatura de su superficie como a las nubes de polvo y gas cósmico que ocultan la estrella gigante a los observadores de la Tierra. Estas absorben y dispersan la luz procedente de la estrella, dificultando su estudio. La masa de Stevenson 218 todavía no se conoce, pero si asumimos que la estructura interna es similar a U-Wise Cutie y otras supergigantes, la estrella debe estar dentro de las 20 masas solares. En este caso, la densidad media de tales supergigantes debe ser increíblemente pequeña y aproximadamente igual a la densidad de la atmósfera terrestre a una altura de unos 90 kilómetros sobre el nivel del mar, es decir, casi en el límite del espacio. Incluso, resulta sorprendente cómo en tales condiciones se mantiene la reacción termonuclear que permite a estas estrellas emitir luz. El tamaño de las supergigantes es tan enorme que estas estrellas apenas son estables. La mayoría de ellas presentan una variabilidad en su luminosidad, siendo esta variabilidad generalmente impredecible. No es de extrañar, ya que la gran mayoría de las supergigantes se encuentran en las etapas finales de su ciclo de vida y podrían literalmente convertirse en supernovas en cualquier momento. Según los conocimientos científicos modernos sobre la evolución estelar, las estrellas con masas originales de 10 a 40 masas solares son las que cumplen los requisitos para convertirse en supergigantes rojas en una fase posterior de su existencia. Una reacción termonuclear en un interior quema rápidamente el hidrógeno, convirtiéndolo en helio. Posteriormente, la principal fuente de energía para la estrella son las reacciones de fusión de helio, carbono, oxígeno y litio. La esperanza de vida de las estrellas de este tipo es baja, solo unos pocos millones de años. En el proceso de desarrollo, las futuras supergigantes se expanden rápidamente en volumen y pierden masa debido al viento solar activo. Las nubes de polvo y gas espacial adyacentes a la estrella original son rápidamente absorbidas por la estrella que se hincha rápidamente. Sin embargo, su propio viento solar forma una nueva nebulosa alrededor de la luminaria. Sin embargo, la vida de la estrella no es lo suficientemente larga como para que se formen planetas en esta nebulosa. Finalmente, la supergigante explota, formando una supernova o incluso una hipernova. Sus envolturas exteriores se separan y se enfrían gradualmente, convirtiéndose en una nebulosa, mientras que el núcleo se convierte en una estrella de neutrones o en un agujero negro, dependiendo de su masa. Por cierto, siéntase libre de ver nuestros videos anteriores sobre estrellas enanas y supernovas. La explosión de una hipernova va acompañada de un potente estallido de radiación de rayos X de alta energía, suficientemente capaz de destruir cualquier tipo de vida a una distancia de varios años luz. Afortunadamente para la Tierra, todas las supergigantes descubiertas por la humanidad están mucho más lejos. Debido a la emisión activa de partículas cargadas, las estrellas de esta clase ralentizan su rotación y finalmente su envoltura exterior casi se detiene. Al mismo tiempo, el núcleo de la estrella sigue girando y la diferencia entre las velocidades de rotación del núcleo y de la envoltura exterior puede ser muy grande. Debido a su alta luminosidad, baja temperatura y gran tamaño, Stevenson 218 debería tener una zona habitable, realmente gigantesca. Su centro debería estar a unas 663 unidades astronómicas del centro de la luminosidad, es decir, unas 20 veces más lejos de la órbita de Plutón. Y el área de la zona habitable debería superar la solar en más de mil millones de veces. Los científicos no descartan la posibilidad de que existan sistemas planetarios cerca de las hipergigantes. Sin embargo, la baja duración del ciclo de vida de este tipo de estrellas y su comportamiento inestable hacen que esto sea poco probable. En cualquier caso, no se han encontrado expoplanetas confirmados cerca de supergigantes. Stevenson 218 está tan lejos que su luz viaja desde él hasta la Tierra durante 20.000 años. Es posible que en este mismo instante su núcleo colapse hasta convertirse en una estrella de neutrones superdensa y que sus capas exteriores al rojo vivo salgan volando hacia el espacio helado que rodea a la estrella gigante. Sin embargo, no lo sabremos hasta un futuro lejano. Algo como esto podría parecer un paisaje en el punto más confortable del planeta que los científicos llamaron la segunda Tierra y el candidato potencial más cercano para encontrar vida extraterrestre. Pero tomémoslo en orden. Los últimos años han estado marcados por un auge en el descubrimiento de exoplanetas. Hasta la fecha, se han descubierto 4.370 planetas exteriores en más de 3.000 sistemas planetarios. Más de 3.000 objetos esperan la confirmación del estado exoplaneta. La mayoría de ellos son cuerpos grandes, gigantes gaseosos, superjúpiter o supertierras, lo que se debe a las características técnicas de la tecnología utilizada. Es mucho más fácil buscar cuerpos masivos en un periodo orbital corto alrededor de una estrella que en planetas pequeños como la Tierra o Marte. Pero existen algunos exoplanetas y entre los cuales pueden reclamar la existencia de vida extraterrestre. El número de tales objetos espaciales se estima en unas docenas y sigue atrayendo la atención de los científicos. Y uno de ellos es el exoplaneta Gliese 832 c, que es uno de los candidatos más probables para encontrar vida extraterrestre. Este exoplaneta orbita alrededor de una estrella llamada Gliese 832. Este exoplaneta se encuentra aproximadamente a 16 años luz del Sol y pertenece a la constelación de Crane. Gliese 832 es una enana roja tenue que tiene una luminosidad de solo 0.7% del Sol. Su masa y diámetro es aproximadamente la mitad de la del Sol y su temperatura es de unos 3.300 grados Kelvin. Debido a esto, la zona habitable de la estrella está muy cerca de la luminaria. Por lo tanto, por las fuerzas de las mareas, los planetas ubicados en la zona habitable de Gliese 832 se girarán hacia ella en una dirección, como la Luna hacia la Tierra o Mercurio hacia el Sol. La estrella tiene dos planetas confirmados. El primero fue el descubrimiento del planeta parecido a Júpiter, Gliese 832 b. Los astrónomos anunciaron su descubrimiento en 2008. El planeta pesa dos tercios de la masa de Júpiter y gira alrededor de la estrella madre a una distancia de un promedio de 3.4 unidades astronómicas. Realiza su rotación completa en 9.4 años terrestres. El descubrimiento del segundo planeta, Gliese 832 c, fue anunciado en 2015 por un grupo internacional de científicos dirigido por Robert Wittenmeyer. Recibió un índice muy alto similar al de la Tierra, a saber, 0.81, que atrajo inmediatamente la atención de los científicos y los periodistas. Incluso fue llamada la Segunda Tierra, aunque los parámetros de estos planetas son muy diferentes. En cualquier caso, este planeta es uno de los más cercanos a la Tierra con un índice de similitud tan alto. Gliese 832 c tiene una masa de 5,5 terrestre y gira alrededor de una estrella madre durante 35 días terrestres a una distancia media de 0.16 unidades astronómicas, que es seis veces menor que la distancia de la Tierra al Sol. La excentricidad de su órbita es relativamente alta y el planeta está constantemente saliendo y volviendo de la zona de habitabilidad. Esto debería llevar a cambios repentinos de temperatura en su superficie. Se calcula que Gliese 832 c recibe aproximadamente la misma cantidad de energía de su estrella que la que la Tierra recibe del Sol. La temperatura media en su superficie es de 253 grados Kelvin o menos 20 grados centígrados. También se supone que hay una atmósfera densa a través de la cual la temperatura del planeta puede ser notablemente más alta. Sin embargo, la situación se complica por el hecho de que Gliese 832 c está muy cerca de su estrella y muy probablemente se giró hacia ella debido a las poderosas fuerzas de las mareas. En este caso, habrá una gran diferencia de temperatura entre su lado soleado y el sombreado, lo que en su presencia de una densa atmósfera provocará constantes vientos huracanados. Es imposible no mencionar que en el 2017, basado en observaciones de astrofísicos de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, se calculó que en el sistema Gliese 832 puede haber un tercer planeta de tamaño desde 1 a 15 masas terrestres, girando en una órbita estable a una distancia de 0.25 a 2 unidades astronómicas desde el centro del sistema. Su búsqueda actualmente está en curso. Imaginemos cómo podría ser el Gliese 832 siempre que haya vida en él. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que su gravedad debe ser notablemente más alta que la de la Tierra. ¿Cuánto? Es imposible calcular con precisión sin conocer el diámetro del planeta. Sin embargo, es un planeta rocoso, cercano en densidad a la Tierra y a planetas similares, por lo que la gravedad en él es probable que sea entre 2 y 4 terrestres. Esto resultará en una topografía más suave, las montañas serán más bajas y los océanos menos profundos, lo que aumentará el tamaño del área de aguas cálidas favorables para la vida. Debido a la densa atmósfera y al Sol relativamente tenue, el paisaje de Gliese 8312 tendrá un tinte rojizo y, en general, el planeta reinará en la penumbra. Como el planeta, lo más probable esté girado hacia su luminaria por un lado y en este lado iluminado habrá alta temperatura y en el lado sombreado habrá baja temperatura. En el área en forma de anillo, entre ellos la temperatura será moderadamente confortable. Pero, al mismo tiempo, el calentamiento desigual del planeta mezclará constantemente la atmósfera, causando fuertes vientos. Y debido a la alta gravedad, no se podrán formar protuberancias de alto relieve que podrían debilitar los flujos de aire de los huracanes. Debido a la pequeña y alargada órbita, las estaciones cambiarán en Gliese 8312 cada semana. En el momento en que la estrella está más lejana, será invierno. Y en el momento en que está más próxima a la estrella, será verano. En este caso, la inclinación del eje de rotación del planeta al plano de la eclíptica ya no tendrá la misma importancia que en la Tierra. El cambio de estaciones se llevará a cabo precisamente por el acercamiento y alejamiento del planeta de su estrella madre. Lo más probable es que las condiciones más óptimas para el surgimiento de la vida estén precisamente en la zona anular, entre el lado claro y el lado oscuro del planeta. Aquí es donde la mayoría del agua líquida se acumulará, derramada por las lluvias de las nubes formadas por el lado caliente. Los glaciares del lado oscuro también se derretirán en la zona anular, dando así agua tan importante para el desarrollo de la vida. Es probable que los cambios en las estaciones jueguen el mismo papel que las mareas lunares en la Tierra, creando zonas que a veces son inundadas por el agua y luego son completamente drenadas. Esta agitación del agua junto con las sustancias disueltas en ella crea condiciones favorables para el nacimiento y desarrollo de la vida. Lo más probable es que la vida pueda comenzar en el agua y es muy posible que la vida permanezca en ella sin salir nunca a la Tierra. El océano reduce los efectos de la gravedad y protege contra los cambios de extremos de temperatura y los vientos huracanados. Y debido a los frecuentes y agudos cambios de las estaciones, los hipotéticos organismos de gliese 832C pueden aprender a caer en la anabiosis para esperar periodos desagradables pero cortos de altas o bajas temperaturas. O bien, emigrarán después de una zona de temperatura confortable, por ejemplo, desde el borde soleado hasta la sombra y viceversa. Si un dispositivo de investigación llega a alguna ocasión a la superficie de gliese 832C, ¿qué tipo de imágenes puede fotografiar ahí? Si la vida nace alguna vez en este planeta, será en una forma robusta, con un esqueleto fuerte y músculos poderosos debido a la alta gravedad. Las plantas en gliese 832C serán oscuras para capturar la luminosidad máxima y serán cortas, muy probablemente rastreras o cubiertas de musco. Las poderosas raíces tendrán que protegerlas del viento. Es muy probable que la fotosíntesis no se base en la clorofila, sino en otras moléculas alternativas a ella. Tal vez una atmósfera densa producirá formas inusuales de criaturas vivientes que se deslizan en la corriente de aire. Por ejemplo, los microorganismos unicelulares pueden planear en una atmósfera densa, obedeciendo a los movimientos de las corrientes de aire y atrapando la luz y los nutrientes dispersos en el aire. Una atmósfera densa, las nubes altas y un sol tenue harán que la superficie de gliese 832C sea un lugar bastante oscuro. Las formas de vida tendrán que adaptarse a estas condiciones. La visión probablemente no jugará un papel decisivo, si es que alguna vez se forme, o bien su espectro se desplazará a la región infrarroja. En cualquier caso, todo este razonamiento se queda solo en conjeturas y fantasías, incluso si se basan en leyes y suposiciones físicas específicas. ¿Cuál de estas audaces suposiciones crees que es plausible y que es fantasía? ¿O tal vez el gliese 832C no es apto para la vida en absoluto? Escribe tus conjeturas en los comentarios. La mayoría de las estrellas de la Vía Láctea giran lentamente alrededor del centro de la galaxia. Su apariencia es bastante reconocible y su velocidad es aproximadamente la misma que el gas interestelar. Nuestro Sol, por ejemplo, pasa a través de la nube interestelar local a una velocidad de unos 25 kilómetros por segundo. Pero Mira realmente destaca en este aspecto, ya que se mueve a través del gas en el espacio interestelar a una velocidad de 130 kilómetros por segundo. Como resultado de tan asombrosa propulsión, el material derramado simplemente retrocede, formando así la cola única. Esta es la característica que hace de Mira una de las estrellas más peculiares de la constelación de Cetus. La cola de esta estrella fue descubierta en 2007 con la ayuda del telescopio espacial ultravioleta en órbita Gálex. Un grupo de astrónomos recibió imágenes de alta calidad de luz ultravioleta de Mira, donde la cola compuesta de gas y polvo puede ser vista claramente. Al principio, esta formación dejó perplejos a los científicos, ya que la estrella había estado bajo observación por más de 400 años y no se había visto la cola. Y resultó que la razón de esto fue que antes no se habían tomado fotografías de la estrella en el espectro ultravioleta. La longitud de la cola alcanza los 13 años luz, que es tres veces la distancia del Sol a la estrella más cercana, próxima a Centauri. Como ya he mencionado, se formó por material que se desprendió en el curso del movimiento de la estrella a través del espacio. Cada 10 años, Mira arroja aproximadamente tanto material como la masa de nuestra Tierra. Al estimar la longitud de la cola y la velocidad de la estrella, resulta que el material al final de la cola fue arrojado hace unos 30.000 años. En cuanto a la masa total del material derramado hasta ahora, puede ser hasta 3.000 masas terrestres. Aunque es maravillosa, la cola no es la única característica que distingue a Mira de otras estrellas. Su segunda característica es su extraña formación, que también se puede ver en las imágenes transmitidas por el telescopio Gálex. Lo más probable es que se haya originado como resultado de la velocidad con la que viaja Mira a través de la nube galáctica. El arco que podemos ver al frente se habría acumulado en muchos años, como resultado de la colisión frontal con partículas de gas interestelar. Eso hace que Mira parezca un barco que atraviesa el agua. Solo que Mira atraviesa el espacio. La mayor parte del material derramado está compuesto por átomos de hidrógeno. Una vez que se desprenden, pierden gradualmente su ímpetu y liberan la energía en forma de rayos ultravioleta. Y son estos rayos los que fueron capturados por el telescopio Gálex. Mira es conocida como una estrella binaria variable pulsante. En sus períodos de máxima luminosidad es la estrella más brillante de su constelación. Incluso con el brillo mínimo se puede ver con binoculares. La mejor época para observarla desde nuestra Tierra es octubre y noviembre. Hace miles de millones de años este objeto era una enana amarilla. Y hoy en día, los viajes estelares de Mira están llegando a su fin, estando en una de las últimas etapas en vida de una estrella. Su sistema comprende dos compañeros estelares, Mira A, una gigante roja, y Mira B, una enana blanca. Ambos objetos están a unos 417 años luz de la Tierra, y la distancia entre los compañeros es de 70 unidades astronómicas. El primer componente del sistema es una estrella variable pulsante con una magnitud aparente media de 3.5. Sin embargo, dependiendo de la fase, el valor puede fluctuar entre 10 y 2. Solo para comparar, la magnitud aparente de Sirio es menos de 1.46. La masa del primer componente es aproximadamente 1.2 la masa del Sol. Pero su radio es 360 veces la del Sol. La razón de tan impresionantes dimensiones y una masa comparativamente pequeña reside en el hecho de que, como Mira A es una gigante roja, su densidad media puede ser miles de veces menor que la del agua. Solo para comparar, la densidad media del Sol es ligeramente mayor que la del agua. Además, una estrella que se convierte en una gigante roja tiene un crecimiento masivo y con una masa comparable a la del Sol puede, en teoría, crecer hasta el tamaño de la órbita de la Tierra. La temperatura de la superficie de Mira A alcanza los 3.000 grados Kelvin, y la luminosidad supera a la solar en unas 9.000 veces. La edad de la estrella se estima en 6.000 millones de años. La gigante roja no es lo suficientemente masiva como para convertirse en supernova al final de su ciclo de vida. En cambio, arrojará su capa exterior y se transformará gradualmente en una enana blanca. La envoltura exterior en expansión forma una nebulosa planetaria que más tarde se dispersará en el espacio circundante. El segundo componente, Mira B, es una enana blanca. Como este objeto está situado cerca de Mira A, atrae el material arrojado desde las capas exteriores de la gigante roja. De esta manera se formó un disco de acreción caliente alrededor de Mira B. Y como la materia se vierte sobre ella a intervalos irregulares, Mira B también es una estrella variable. Su magnitud aparente fluctúa entre 9.5 y 12. Por lo tanto, ambos componentes del sistema son estrellas variables. Otras estrellas del universo cuya luminosidad depende de los procesos físicos que tienen lugar en su región también entran en la misma categoría. Es importante estudiar estos objetos para comprender la naturaleza de la evolución estelar, ya que las estrellas variables a menudo se encuentran en un punto de inflexión de su existencia. Una clara demostración de cómo los objetos pueden ocultar una serie de grandes enigmas, como la estrella Mira. Las inusuales características de Mira permitieron a los científicos utilizarla como prototipo para una clasificación especial de objetos similares que recibieron el nombre Mirids. Los objetos celestes de esta variedad son estrellas variables pulsantes de clases espectrales de tipo tardío con los valores de sus magnitudes aparentes que van de 2.5 a 11. Los Mirids son gigantes que se desprenden de su envoltura externa en el curso de varios millones de años y se convierten en enanas blancas. La mayoría de Mirids no deberían ser más pesadas que dos masas del Sol, aunque pueden ser miles de veces más brillantes que el Sol debido a su capa exterior expandida. La pulsación de estos objetos suele ser causada por la contracción y expansión periódicas de estas estrellas. Esto también causa cambios en el radio y la temperatura, que dan como resultado una luminosidad variable. Y si hablamos de si estas estrellas pueden tener planetas, solo un Mirids cuenta con un sistema planetario no confirmado, R. Leo. No hace falta decir que la información sobre Mira, que posee la ciencia hoy en día, es bastante escasa. No sabemos si puede haber planetas u otros cuerpos espaciales igualmente interesantes a su alrededor. Pero es seguro decir que esta estrella aún no ha aparecido en los titulares y, por lo que sabemos, puede suceder literalmente en cualquier momento. Si deseas ser el primero en recibir actualizaciones sobre este tema, quédese en el canal de Cosmo y suscríbase en Telegram, donde publicamos las últimas noticias científicas. Las temperaturas en el interior de cualquier estrella son increíblemente altas. No es de extrañar, ya que la síntesis termonuclear, es decir, la principal fuente de energía de todas las estrellas, solo puede tener lugar en estas condiciones extremas. Cuando dos átomos de hidrógeno se fusionan, producen un átomo de helio y liberan un electrón y varios neutrinos. Además, se libera una gran cantidad de energía durante el proceso. Sin embargo, la fusión hidrógeno-helio no es el único proceso que calienta las estrellas. A temperaturas más altas, el litio, el carbono o el oxígeno pueden participar en las reacciones. En este caso, se forman núcleos de elementos pesados como el azufre, el magnesio o el fósforo. Tienen una carga mayor y se repelen con más fuerza. Se necesita mucho más energía para vencer esta resistencia. Cuando una estrella de la secuencia principal quema la mayor parte de su reserva de hidrógeno, comienza a expandirse y a enfriarse, convirtiéndose en una gigante roja. Su combustión se apoya durante algún tiempo en reacciones termonucleares para convertir el helio en carbono y oxígeno. Pero cuanto más ligera sea la estrella, más corto será este tiempo. Finalmente, la estrella se vuelve inestable y se desprende de su envoltura exterior, convirtiéndose en una supernova. Y en su lugar queda una enana blanca. Ya no contiene el combustible necesario para la reacción termonuclear y sin una fuente de energía se ve obligado a enfriarse gradualmente. Sin embargo, si la masa de la estrella supera un determinado límite, la fusión pesada puede convertirse en la principal fuente de energía incluso después de que se agote el hidrógeno. Estos cuerpos celestes se denominan estrellas Wolf-Rayet. Esta clase de objetos espaciales fue descubierta en 1867 por los astrónomos franceses Charles Wolf y George Trayet. A los científicos les llamaron la atención las líneas de emisión anormalmente brillantes de elementos pesados en los espectros de estas estrellas. La estructura interna de estos insólitos cuerpos celestes se explicó mucho más tarde. Generalmente, las estrellas de esta clase representan luminarias pesadas, bastante pobres en hidrógeno y están en etapas finales de su evolución. Las estrellas Wolf-Rayet son extremadamente raras. Solo se han descubierto unos pocos centenares de estas luminarias en nuestra galaxia. Se supone que la Vía Láctea no contiene más de 2.000 cuerpos celestes de esta clase. Las estrellas de Wolf-Rayet se subdividen en tres secuencias principales dependiendo del elemento predominante en el espectro, nitrógeno, carbono y oxígeno. Cada uno de ellos, a su vez, se subdivide en varios tipos. Y es a la secuencia espectral de oxígeno a la que pertenece la estrella más caliente del universo estudiado. El cuerpo celeste, que ahora se conoce como WR-102, fue descubierto en 1971. Al principio se confundió con el análogo óptico de la fuente de rayos XGX3-1. Sin embargo, observaciones posteriores revelaron que se trataba de dos objetos completamente diferentes. Según los datos adquiridos, gracias al análisis espectral, la estrella descubierta presentaba líneas de oxígeno inusualmente brillantes en su espectro de radiación. Así, en 1982, WR-102 y otras cuatro estrellas brillantes se convirtieron en las primeras en formar una nueva clase. El análisis espectral mostró que la temperatura de la superficie de la estrella alcanza más de 210.000 Kelvin. Esto hace que el WR-102 sea aproximadamente 36 veces más caliente que nuestro Sol. La luminosidad de este objeto tan abrazador es increíble. Se calcula que es más de 380.000 veces la del Sol. La distancia de WR-102 es de aproximadamente 10.000 años luz. El objeto se encuentra en una parte del cielo que pertenece a la constelación de Sagitario. Sin embargo, a pesar de su enorme luminosidad, es imposible notarlo a simple vista, ya que la estrella está demasiado lejos de nosotros. WR-102 pertenece actualmente a la rarísima clase estelar WO-2. Al contener grandes cantidades de oxígeno y casi nada de hidrógeno, depende principalmente de la fusión de núcleos pesados de elementos como el neón, el carbono y el oxígeno como fuentes de energía. Hasta la fecha, solo se han descubierto nueve objetos de este tipo, cuatro de ellos situados en la Vía Láctea y los otros cinco en otras galaxias. Hay dos factores que hacen que las estrellas de la secuencia espectral de oxígeno sean raras. En primer lugar, hay muy pocas estrellas GOLF-RAGET, porque solo las estrellas con una masa no inferior a 40 masas solares son candidatas potenciales a convertirse en ellas. En segundo lugar, esta clase representa la etapa final de la evolución de las estrellas de este tipo. La etapa puede durar entre 1.000 y 10.000 años, que son simples segundos en términos astronómicos. Siendo de dimensiones comparativamente modestas, WR-102 es en particular una estrella bastante densa, con un radio que solo mide el 58% en relación al Sol. Su masa, en cambio, se estima de 15 a 18 masas solares. Se cree que su nacimiento llegó a pesar entre 40 y 60 masas solares. Aún así, la alta temperatura y las fuertes reacciones químicas en el interior de la estrella provocan un viento estelar excepcionalmente potente, cuya velocidad de las partículas supera los 5.000 kilómetros por segundo. WR-102 tarda solo unos meses en perder una masa terrestre de material a causa de su viento estelar. A este ritmo de emisión de partículas, la estrella va a perder una masa solar de material en el transcurso de 10.000 años. No hay planetas que orbiten alrededor de WR-102, pero está envuelto en una envoltura de gas. Al no ser densa y estar expuesta a la potente radiación ultravioleta y a los fuertes vientos estelares, la envoltura se contrae y se ioniza, lo que sostiene su elaborada estructura de protuberancias y arcos alrededor de la estrella. Según una teoría propuesta, la nube de gas que rodea a WR-102 puede ser probablemente restos de la antigua capa exterior de hidrógeno de la estrella. Otra teoría sostiene que la nube surgió como resultado del flujo de partículas emitido por la estrella. El WR-102 no es el único lugar extraordinariamente abrasador del universo. Por ejemplo, las estrellas WR-142, WR-30A y WR-93B, así como la estrella central de la nebulosa de la mariposa NGC 6302, son tan calientes como unos 200.000 Kelvin. Algunas enanas blancas pueden tener casi la misma temperatura superficial. Sin embargo, todo esto no es rival para las estrellas de neutrones. Cuando nacen las estrellas de neutrones, su temperatura puede alcanzar la asombrosa cifra de 100.000 millones de Kelvin. Las emisiones activas de neutrinos las enfrían rápidamente. Pero en cualquier caso, la temperatura de la superficie de cualquier estrella de neutrones nunca es inferior a unos cientos de miles de Kelvin. En cuanto a sus núcleos, hay que admitir que deben estar más calientes todavía. Dicho esto, es muy poco probable que se supere alguna vez el último récord de temperatura. Según los conceptos cosmológicos actuales, la temperatura del universo en el momento de la hipotética gran explosión era de aproximadamente 1.4 por 10 a la 32 Kelvin. Este valor, que es una constante física fundamental, se denomina temperatura de Planck. La física contemporánea no es capaz de definir una sustancia de temperatura superior, ya que las leyes físicas se distorsionan más allá de cualquier reconocimiento en condiciones tan increíblemente duras que van más allá de nuestra imaginación. Según los datos disponibles sobre la evolución de las estrellas, WR-102 se encuentra al final de su trayectoria vital. A diferencia de las luminarias de la secuencia principal, las estrellas Wolf-Riet no se expanden durante las etapas finales de su evolución. La elevada masa mantiene la materia de la estrella comprimida en una bola densa y caliente. Sin embargo, la importante pérdida de masa debida a los vientos estelares acabará por desestabilizar a la estrella. Si las estimaciones actuales son exactas, WR-102 parece estar listo para convertirse en supernova en cualquier momento de los próximos 1.500 años, teniendo en cuenta que la distancia entre la estrella y la Tierra es de 10.000 años luz, y es muy probable que el evento ya haya tenido lugar. Una supernova habría ido acompañada de una llamarada de rayos gamma muy potente. Afortunadamente, nuestro planeta está demasiado lejos para sufrir los efectos perniciosos de esta peligrosa emisión. El WR-102 se compone de elementos químicos bastante pesados e incluso de hierro. Su posterior evolución le obliga a contraerse hasta un punto crítico. La gran explosión que cierra el ciclo de vida de la estrella desencadenará violentos procesos de captura de protones y neutrones. De este modo se formarán elementos aún más pesados, incluso los transuránicos. Con el tiempo, WR-102 será sustituida por una estrella de neutrones, un cuerpo celeste increíblemente caliente y denso. Las envolturas exteriores de la exestrella, desechadas por la explosión, formarán una nebulosa. Se enfriará lentamente, liberando su calor en el espacio circundante. Muchos miles de millones de años después, esta materia puede formar un nuevo sistema planetario. Esta es la evolución masiva del universo. Las explosiones de supernovas liberan nuevos elementos, cometas. Estos cuerpos cósmicos forman sistemas complejos unidos por la gravedad. Los elementos que los componen entran en reacciones químicas entre sí, formando una infinita variedad de compuestos. Esto es lo que hace que el proceso de conocimiento del universo sea interminable. En 2020, en vísperas del Halloween, la NASA elaboró una lista de los mundos más aterradores y entre la lista incluyeron a seis exoplanetas. Cada uno de ellos es un objeto que no solo presenta condiciones extremas para cualquier organismo vivo, sino que incluso estar en su proximidad puede ser fatal. El primer objeto de ellos es un gigante de gas negro, llamado 3-2-B. Este cuerpo celeste orbita la estrella 3-2, que es una enana amarilla, que se encuentra a 718 años luz de nosotros. Veámoslo más de cerca. 3-2-B tiene una composición química superficial única, que permite al planeta absorber más del 99% de la luz que recibe. La naturaleza de estas propiedades sigue siendo un misterio y lo más probable es que se produzcan algunas reacciones químicas en la superficie, que nunca antes hemos registrado en ningún objeto similar. Y son estas reacciones las que hacen de 3-2-B el exoplaneta más oscuro del mapa astronómico que conocemos en la actualidad. El descubrimiento del gigante gaseoso se produjo el 21 de agosto de 2006. Algunos años más tarde se obtuvieron características más detalladas. La masa de 3-2-B es de 1.2 veces la masa de Júpiter y un radio de hasta 1.27 el radio de Júpiter. La atmósfera del planeta se calienta hasta 1.000 grados centígrados, por lo que el exoplaneta emite un tenue resplandor rojo, como si se tratara de brasas incandescentes. Sin embargo, a pesar de su aspecto sombrío, no se puede decir que 3-2-B sea el lugar más peligroso de nuestro universo. Existen muchos más objetos aterradores acechando el espacio. Veamos algunos más inhóspitos. En frente, tenemos el exoplaneta llamado 55 Cancrié, situado en el sistema estelar similar al Sol 55 Cancriá. Este cuerpo celeste fue descubierto el 30 de agosto de 2004 mediante el método de espectroscopía Doppler. Veámoslo con más detalle. El planeta tiene una masa de unas 8 masas terrestres y un radio de 1.875 radios terrestres. 55 Cancrié se encuentra en un acoplamiento de marea, por lo que nunca existe el día en un lado de este planeta y nunca está oscuro en el otro lado. Debido a esto, el lado que mira hacia su estrella anfitriona se calienta siempre a los 2.400 grados Celsius, mientras que en el lado nocturno la temperatura es de 1.300 grados Celsius. Un valor tan alto puede explicarse por el hecho de que la distancia del planeta a su estrella es de solo 0.0183 unidades astronómicas. Además, es probable que el planeta presente volcanismo, lo que provoca regularmente la liberación de nubes de polvo en 55 Cancrié, bloqueando las emisiones térmicas. El periodo orbital del planeta alrededor de su estrella es de algo menos de 18 horas y su composición atmosférica contiene helio e hidrógeno. También contiene una gran cantidad de carbono que muy probablemente forma gruesas capas en el interior del planeta, compuestas por grafito y diamante. Al mismo tiempo, 55 Cancrié no es el único objeto del sistema planetario de su estrella anfitriona. De hecho, además de él, también encontramos cuatro cuerpos celestes más. Todos ellos tienen condiciones mucho más favorables y es esta circunstancia la que distingue al sistema de 55 Cancriá del siguiente objeto. Su nombre es Poltergeist o PSR-1257-12C y es un exoplaneta situado en el sistema Pulsar. Este cuerpo celeste se encuentra a solo 0.36 unidades astronómicas del centro del sistema, lo que indica que Poltergeist no pudo haber sobrevivido a la explosión de la supernova, que debe haber tenido lugar antes de que el Pulsar se hubiera formado. Por consiguiente, el exoplaneta podría haber surgido después de este tremendo evento, por ejemplo, a partir de la materia de la nebulosa formada tras la explosión. También existe otra hipótesis, según la cual el Pulsar podría estar formado por la fusión de dos enanas blancas. A diferencia de una supernova, este proceso no suele ir acompañado de una potente explosión, pero debido a que dicho objeto es observado por nosotros por primera vez, la respuesta exacta sobre su origen es aún desconocida para la ciencia. El sistema de cuerpo celeste se encuentra a 2.300 años luz de la Tierra y, por masa, Poltergeist es unas cuatro veces más masivo que nuestro planeta. El periodo orbital dura unos 66 días. Por cierto, la radiación extraordinariamente potente que emite el Pulsar es suficiente para destruir cualquier nave espacial que quiera acercarse al misterioso exoplaneta de su sistema. Teniendo en cuenta todas estas propiedades, no se puede decir que Poltergeist sea el exoplaneta más peligroso de todos los que conocemos. Después de todo, si un pequeño cuerpo cósmico se acercara a él, puede simplemente colapsar. Si entra en contacto cercano con el siguiente objeto, incluso comenzará a evaporarse. La razón de este efecto es una temperatura extremadamente alta que está presente en el exoplaneta más caliente que conocemos, Kepler-70b. Este objeto orbita la estrella subvenana Kepler-70. La temperatura de la superficie aquí es más alta que nuestro Sol y alcanza los 6.800 grados Celsius. La masa del objeto es de 0.44 masas terrestres y su radio mide 0.76 del radio de la Tierra. El periodo orbital del cuerpo celeste es de 345 minutos, es decir, el día aquí dura menos de 6 horas. Curiosamente, el exoplaneta pasa regularmente por otro objeto del sistema, Kepler-70c, a una distancia de 240.000 kilómetros. Hasta la fecha, es lo más cerca que se ha registrado el paso de planetas en el espacio. La altísima temperatura que presenta este cuerpo celeste podría deberse al hecho de que este objeto pudo ser en su día parte de su estrella anfitriona. Sin embargo, en este momento, para otorgar finalmente a Kepler-70b el estatus de exoplaneta, se necesitarán más pruebas para confirmar que lo merece, por lo que sigue siendo una cuestión abierta. Cabe mencionar que Kepler-70b no es el único objeto celeste que conocemos que interactúa tan estrechamente con su estrella anfitriona. Otro objeto en condiciones similares es un exoplaneta llamado Wasp-12b. Este cuerpo celeste se encuentra a 870 años luz de nuestro sistema. Su radio es 1.93 veces mayor que el de Júpiter y su masa equivale a 1.46 de la masa del mayor planeta de nuestro sistema solar. Wasp-12b se encuentra a una distancia de 0.03 unidades astronómicas de su estrella anfitriona. Debido a esta estrecha coexistencia, la temperatura de Wasp-12b alcanza los 2.200 grados Celsius. La poderosa gravedad de su estrella anfitriona está consumiendo gradualmente este cuerpo celeste y en unos 10 millones de años es probable que el exoplaneta colapse completamente. Dadas todas estas condiciones, es poco probable que podamos profundizar en el estudio de este planeta. Después de todo, estos mundos, al parecer, no pueden ser de interés primordial para la ciencia. Sin embargo, algunos de estos objetos pueden tener características realmente únicas. Aparentemente sencillos y ordinarios, estos mundos pueden esconder mucho más peligros de los que parecen a primera vista. Al pasar por delante del cuerpo celeste HD 189733b, por ejemplo, uno podría pensar complacido que es un planeta seguro, ya que por su aspecto, se parece a nuestra Tierra. Pero si cualquier viajero bajara hasta el nivel de su atmósfera, se expondría a varios peligros que amenazan la vida. Para empezar, los vientos ahí están formados por partículas de silicato y desarrollan una velocidad de 8.700 kilómetros por hora. Además, en el exoplaneta también llueve, lo que provoca la precipitación de vidrio fundido en la superficie. La razón principal de este clima mortal son las temperaturas extremadamente altas y la composición de la atmósfera. El periodo de la órbita del exoplaneta alrededor de su estrella es de unos dos días y medio, y lo más probable es que el planeta tenga un acoplamiento de marea y esté siempre girado con un solo lado hacia su estrella. Como de costumbre, un rápido resumen de sus principales características HD 189733b es un gigante gaseoso de color azul brillante que orbita alrededor de una enana naranja en la constelación de Vulpecula. Se encuentra a solo 63 años luz de nuestro sistema. El diámetro del objeto es 1.1 veces mayor que el de Júpiter y en cuanto a su masa, es 13% mayor de la de Júpiter. Curiosamente, la distancia entre HD 189333b y su estrella es 30 veces menor que la distancia entre la Tierra y el Sol y equivale unos 5 millones de kilómetros. Debido a esta proximidad con su estrella anfitriona, tiene una temperatura superficial constante de unos 930 grados Celsius en helado diurno, mientras que la temperatura en helado nocturno nunca desciende por debajo de los 425 grados Celsius. Los primeros estudios de este objeto comenzaron inmediatamente después de su descubrimiento y en 2007, utilizando datos del telescopio Hubble, los científicos descubrieron que HD 189733b tiene una atmósfera brumosa. Curiosamente, cuando el planeta transita entre el observador de la Tierra y su estrella, su atmósfera adquiere un tono rojizo. La bruma en la atmósfera es una posible causa de este efecto. Según las estimaciones preliminares, se compone de partículas de hierro, silicatos y óxido de aluminio. Además, con la información obtenida por el telescopio Hubble, los científicos también pudieron confirmar la presencia de vapor de agua, oxígeno neutro, así como el compuesto orgánico metano en la atmósfera del planeta. Otras investigaciones revelaron la presencia de monóxido de carbono en helado diurno del planeta. Sin embargo, lo que más preguntas suscitó fueron los resultados de las investigaciones que revelaron rastros de metano de una variedad inusual en la atmósfera del planeta. Se demostró que este elemento químico se encuentra en un peculiar estado fluorescente que emite radiación electromagnética en el rango infrarrojo. Este estado de la materia es indicativo de alguna actividad desconocida en la atmósfera de HD 189733b que aún está por descubrirse. Este es un ejemplo bastante claro de una situación en la que la investigación de un objeto como un exoplaneta con un entorno excepcionalmente duro puede arrojar resultados inesperados sobre algunos procesos que tienen lugar allí y que serán una valiosa contribución a la ciencia. El espacio intergaláctico se conoce comúnmente como la parte del espacio que se encuentra entre las galaxias. Se cree que en algunas partes de esta región no hay prácticamente materia y en su composición está muy cerca del vacío absoluto. El tamaño del espacio intergaláctico puede alcanzar millones de años luz en todas las direcciones y la mayor parte está llena de gas ionizado. Básicamente este gas es, en su mayoría, hidrógeno caliente y su densidad es 10.000 veces menor que en el medio interestelar y es igual a menos de un átomo por un decímetro cúbico. También incluye algunos elementos más pesados como el carbono, el oxígeno y el silicio. Parte del gas intergaláctico se concentra en nubes que varían mucho en densidad y temperatura. Al mismo tiempo, la composición química del gas que contiene es variada y puede contener átomos de hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y diversos metales. Y es este gas el que probablemente alimenta las formaciones estelares en todas las galaxias. Pero además de él, en el espacio intergaláctico se pueden encontrar objetos mucho más grandes. Por ejemplo, las estrellas han sido recientemente descubiertas en esta región. El número total de estrellas intergalácticas en el universo observable puede ser de varios billones. Y solo en la vecindad de la Vía Láctea se han descubierto hasta ahora unas 650 estrellas intergalácticas o salvajes. Generalmente, la materia intergaláctica no emite luz y en la mayoría de los casos permanece invisible para los observadores. Y es por eso que su descubrimiento fue totalmente casi accidental. Todo comenzó con los cuásares, que fueron descubiertos en la década de 1960. Poco después, los científicos notaron que a sus espectros les faltaban componentes individuales. Estas partículas habían sido absorbidas por algo situado entre los cuásares y los telescopios de los astrónomos y resultó que era gas intergaláctico el que actuaba como esa materia invisible. En las décadas siguientes, fue posible detectar vastos cúmulos y chorros de gas, así como elementos pesados que se encuentran en el espacio intergaláctico. Y a pesar de que a primera vista puede parecer vacío, debido a su enorme tamaño, probablemente haya mucha más materia allí que en todas las galaxias del universo observable. Se podría suponer que algo de gas intergaláctico sobra de la hipotética gran explosión. Sin embargo, la presencia de elementos más pesados indica que muchos de ellos estaban previamente contenidos en el polvo de estrellas propagado por otras galaxias. Dicho esto, el gas intergaláctico juega un papel importante en el proceso de la evolución del universo. Bajo la influencia de la atracción gravitatoria galáctica, el gas es atraído lentamente hacia las galaxias a una tasa de una masa solar por año, y esto corresponde aproximadamente a la tasa de formación de estrellas en el disco de la Vía Láctea. Además, este proceso permite el intercambio de materia entre todas las galaxias. Y esto ocurre porque las estrellas de una parte del universo colapsan y expulsan parte de su materia al espacio intergaláctico. Esta materia se convierte entonces en parte del gas intergaláctico y proporciona nuevas formaciones estelares en otras galaxias. En consecuencia, hasta que el gas intergaláctico atraído por la gravedad se agote, se formarán nuevas estrellas en las galaxias. Una fracción considerable del gas intergaláctico es materia que queda después de las explosiones de supernovas, por lo que algunas zonas del medio intergaláctico tienen una temperatura muy alta que puede llegar a varios millones de grados centígrados. La alta temperatura de ciertas regiones también puede explicarse por la radiación electromagnética de los agujeros negros intergalácticos causada por la acumulación de materia en su superficie o poderosos flujos de energía emitidos por agujeros negros aún más masivos. El gas intergaláctico sirve como materia prima para la formación de nuevas estrellas, mientras que el espacio intergaláctico actúa como una especie de depósito para su almacenamiento. El mecanismo de recirculación de este gas es poco conocido, en primer lugar porque, a diferencia de las galaxias brillantes, prácticamente no emite luz. En un intento por estudiarlo, los astrónomos usaron la supercomputadora Foggi, que construyó modelos del movimiento del gas intergaláctico, mostrando cómo se ha estado moviendo entre las galaxias durante 13 mil millones de años. La mayor parte de esta materia entra en el medio intergaláctico a través de los vientos estelares, es decir, el proceso de la materia que fluye desde las estrellas hacia regiones fuera de sus galaxias. Esto ocurre cuando las partículas de la atmósfera de una estrella son aceleradas a una velocidad mayor que la segunda velocidad cósmica para una luminaria dada. El viento estelar juega un papel importante en la evolución de las estrellas. Como resultado de este proceso, se produce una disminución en la masa de la estrella y la longevidad de la luminaria depende de la intensidad de este proceso. En este caso, el viento estelar es un medio de transporte de materia a través de enormes distancias en el espacio y además puede afectar a la materia circundante transfiriéndole parte de su energía cinética. Los resultados de este proceso se pueden ver claramente en la forma de algunas galaxias o nebulosas. Por ejemplo, la forma de la nebulosa de emisión NGC 7635 burbuja se formó como resultado de tal efecto. En el caso de la galaxia M82 Cigarro, podemos ver cómo los vientos estelares de un gran número de estrellas dieron lugar a la formación de emisiones de materia altamente visible de la galaxia. Pero además de los restos de estrellas explotadas, también se puede encontrar polvo intergaláctico en este medio. Por el momento, se cree que es la causa de muchas distorsiones en las mediciones de distancia en las escalas intergalácticas. Por ejemplo, en los casos de observación de supernovas, cuásares o de otras galaxias. Al mismo tiempo, también pueden formarse en nubes separadas. En 1980, se encontraron cuatro de tales nubes dentro de unos pocos megaparsecs de la Vía Láctea. Sin embargo, cuando se trata de estrellas intergalácticas, surgen varias dificultades. Algunas de ellas han sido descubiertas a través de fuentes de rayos X con la ayuda del telescopio Chandra, y muchas de ellas son sistemas binarios de estrellas simples combinadas con objetos compactos y pesados como un agujero negro. Cuando tales cuerpos celestes están cerca, la materia de una estrella ordinaria comienza a fluir hacia su vecino más masivo. Durante este proceso, la materia que cae se desenrolla y se convierte en un disco, luego se contrae y se calienta a temperaturas muy altas y comienza no solo a brillar, sino a emitir rayos X. La mayoría de estos objetos son extremadamente difíciles de detectar con telescopios convencionales. Pero de hecho, las estrellas que flotan en los vacíos pueden ser bastante comunes, y quizás cerca de la mitad de la luz estelar es emitida por esas estrellas que se encuentran fuera de las galaxias. No se sabe con certeza cuán grande puede ser ese número. Es difícil para nosotros imaginar hoy en día que el hombre alguna vez visitará tales lugares. Los objetos que se esconden en partes tan misteriosas del cosmos pueden ser de gran interés para la ciencia. Y quién sabe, tal vez sea el espacio intergaláctico donde todos los telescopios de los científicos apuntarán en unos pocos cientos de años. Pero de una manera u otra, hoy en día este entorno es sólo otro misterio en el universo. Y es gracias a estos lugares que el espacio no nos permite acercarnos a la plena comprensión de todas sus propiedades y una vez más hace que nos interesemos genuinamente en cómo está organizado. En primer lugar, tenemos que definir lo que buscamos. ¿A qué le podríamos llamar el centro del universo? Se considera que el punto central del sistema solar es el centro común de masas de todos sus objetos constitutivos, que casi coincide con el centro del Sol. Un punto similar existe para la Vía Láctea y el cúmulo de Virgo, que incluye nuestra galaxia. ¿Es posible ampliar la analogía y encontrar el centro de rotación de todo el universo? Si observamos la estructura a gran escala del universo, veremos la siguiente imagen. Las estrellas forman galaxias de tres tipos principales, espirales, elípticas e irregulares. Mientras que para los dos primeros tipos es bastante fácil determinar el punto central, para las galaxias de forma irregular es mucho más difícil hacerlo. Las galaxias se agrupan en cúmulos y supercúmulos, que a su vez forman filamentos galácticos. Estos filamentos, distribuidos por todo el universo, están intercalados con misteriosas zonas de vacío casi total, voids o agujeros negros. Los voids son áreas tan enormes que podrían albergar fácilmente miles de galaxias. La estructura a gran escala del universo está formada por estos dos componentes globales. Por cierto, tenemos un video especial sobre los voids o agujeros negros, así que no dudes en verlo si aún no lo has visto. Sin embargo, a escala de cientos megaparsecs, el universo es prácticamente homogéneo. Su estructura se asemeja a la de una esponja. Por supuesto, existen flujos masivos de materia y puntos de atracción, como el flujo oscuro y el gran atractor. Pero su influencia no es suficiente para reclamar el título del centro del universo. Hasta ahora, no se ha descubierto en el universo observable ningún objeto capaz de convertirse en un centro de atracción común. Es de suponer que si existiera, su influencia sería omnipresente y sería difícil no notarla. El hecho de que el universo sea homogéneo e isótropo lo conocemos por el principio cosmológico fundamental. Esto significa que el universo se vería igual, independientemente del punto del observador o de la dirección en la que elijamos mirar. El principio cosmológico se formuló sobre la base de un enorme número de observaciones de sectores distantes del universo y se aplica a escala de cientos millones de años luz. Si un observador potencial de la Tierra contemplara el universo en su totalidad, vería una bola de 46 mil millones de años luz de radio, cuyo centro se encontraría en el sistema solar. Esta es la distancia real del objeto observable más lejano, aunque su luz viajó hasta la Tierra unos 13 mil 800 millones de años. Esta bola se llama universo observable o metagalaxia. Sin embargo, considerarse el centro del universo basándose en este hecho equivale a considerarse el centro de la Tierra por estar en el centro de un círculo dibujado en el horizonte circular. La metagalaxia puede ser una pequeña parte del universo o puede cubrirlo completamente. Es imposible saber la verdad con certeza todavía. Entonces, el universo moderno no tiene un centro de rotación expreso. ¿Tal vez deberíamos enfocar la cuestión desde el otro lado? Según los conceptos científicos modernos, el universo surgió hace unos 13 mil 800 millones de años como resultado de un acontecimiento que suele denominarse la gran explosión. Antes de ese momento, ni el tiempo ni el espacio existían, al menos no en la forma que entendemos. Parece lógico suponer que si existe la explosión, entonces también existe el centro de esta explosión. En otras palabras, el punto donde todo comenzó. Intentemos mirar al pasado. Las consecuencias de las primeras etapas del desarrollo del universo se observan hasta ahora. Las principales son la expansión cosmológica del espacio y la radiación de fondo cósmico de microondas. ¿Es posible, observando estos fenómenos, localizar el punto central y si este existe? La expansión cosmológica del universo es una expansión isotrópica y homogénea del espacio de un punto a otro. puede parecer que bastaría con medir la velocidad y la dirección de esta expansión y posteriormente rebobinar el tiempo, por así decirlo, hasta sus orígenes en el centro. Sin embargo, no es tan sencillo. Si realizamos unos cálculos sencillos, resulta que el centro de la expansión del universo se encuentra en las proximidades del sistema solar. Pero, si aumentamos la precisión de las observaciones, resulta que la gran explosión ocurrió justo arriba del observador. Sin embargo, la parte más difícil es que incluso, si nos trasladamos a cualquier otro lugar del espacio, por ejemplo, a unos pocos años luz, encontraremos que también este punto del espacio sería el centro de la expansión de los cuerpos cósmicos y este extraño estado de las cosas persistiría en cualquier otro punto del universo. He aquí un ejemplo del que ya les hablé en nuestro video sobre la expansión del universo. Imaginen un globo lleno de aire, en el que ponen varios puntos marcados en él. Están inmóviles entre sí, pero si bombeamos más aire en el globo, las distancias entre los puntos crecerán. Al mismo tiempo, es evidente que ninguno de ellos puede considerarse el centro de la expansión del globo. Los puntos se alejan unos de otros a un ritmo constante y la velocidad de este proceso depende de las distancias entre ellos. La noción de horizonte de eventos se deduce del concepto de la expansión del universo. Dado que la velocidad de alejamiento de los objetos depende de las distancias entre ellos, en un momento determinado el objeto observable se alejará de nosotros a una velocidad superior a la de la luz. Según la teoría especial de la relatividad, esto implica que cualquier interacción con este objeto será imposible. Los objetos más allá del horizonte de eventos están como desaparecidos para el observador. Sea lo que sea que les ocurra, nunca sabremos lo que les ocurrirá después. En este sentido, el universo es una esfera con el centro asignado conscientemente en el punto de observación y su límite está marcado por el horizonte de eventos. Pueden producirse diferentes valores para su radio en diferentes modelos del universo, pero definitivamente mide más de 14.000 millones de años luz. Sin embargo, cualquier otro punto del universo tendrá su propio horizonte de eventos, por lo que no sería justo favorecer la posición del observador y verlo como el centro del universo. No es necesario señalar que el número de centros similares sería infinito. Así que parece que no existe forma de encontrar el centro del universo con la ayuda de su expansión cosmológica. Entonces, ¿qué tal la radiación reliquia o fondo cósmico de microondas? La radiación de fondo cósmico de microondas, en inglés Cosmic Microwave Background o CMV, es una radiación de fondo de alta frecuencia que impregna el universo en todas las direcciones. Su temperatura, de aproximadamente 2.7 Kelvin, desciende lentamente a causa de la expansión del universo. La radiación CMV es una importante fuente de información, ya que se originó en las primeras etapas de la evolución del universo como resultado de la recombinación masiva de protones. Durante mucho tiempo se consideró que la radiación era homogénea e isotrópica. Esto significa que un observador situado en cualquier punto del universo y dirigido en cualquier dirección debería mostrar la misma densidad de la radiación. Sin embargo, en los últimos años se ha comprobado que bastantes zonas no se ajustan a esta norma. Es el caso de los voids o agujeros negros, por ejemplo. Las temperaturas del CMV en estas regiones oscuras son minúsculas porciones de un kelvin más bajas que la temperatura del CMV en el resto del espacio. Hay otras zonas del universo en las que el fondo cósmico de microondas es todo menos isotrópico. Por ejemplo, los fotones pueden ser engullidos por una nube de gas caliente o pueden acabar en un potente campo gravitatorio. Además, como el Sol junto con todos sus planetas gira alrededor del centro de la Vía Láctea, este movimiento hace que el espectro del CMV se desplace en función de la dirección de la medición. En pocas palabras, la Tierra se aleja del flujo de radiación del CMV dirigido a su espalda, por así decirlo, mientras se encuentran con el flujo de radiación del CMV dirigido a su frente. Esto produce el efecto Doppler, que hace que la radiación observada se desplace hacia la banda roja o azul respectivamente. Aún así, todos los casos observados de anisotropía del CMV son secundarios. Son las consecuencias de la interacción entre la radiación del CMV y los objetos pesados o, alternativamente, con los agujeros negros. Según la ciencia contemporánea, es muy posible que existieron desviaciones primarias que se produjeron en las primeras etapas de la expansión del universo. Si se descubrieran, constituirían una gran fuente de información valiosa sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en los primeros segundos tras el nacimiento del espacio y el tiempo, tal y como más o menos lo conocemos. Desgraciadamente, la anisotropía primaria de la radiación CMV aún no se ha descubierto experimentalmente. En definitiva, ningún punto del espacio exterior puede considerarse como su centro. El universo se expande simultáneamente por todo el espacio del infinito y ningún área especial puede ser señalada de manera realista y precisa. A escala global, no existe un único centro de masa alrededor del cual gire todo el espacio. Aunque quizá ese misterioso lugar exista, pero demasiado lejos de nosotros. Las dimensiones del universo todavía no se han medido con un grado de precisión satisfactorio, porque ni siquiera los mejores instrumentos de medición de la humanidad pueden alcanzar el horizonte de eventos. La parte del cosmos accesible a nuestros ojos puede ser sólo una pequeña gota en comparación con el rico océano del universo y es muy poco probable que la humanidad sea capaz de apreciarlo en su totalidad. La teoría más antigua del origen de nuestro mundo es la teoría de un universo en estado estacionario. Según esta teoría, nuestro universo no tiene principio ni fin. Siempre ha existido y existirá para siempre gozando de un estado de equilibrio y estabilidad. Sin embargo, las observaciones y cálculos mostraron bastante rápido que esta teoría es improbable, porque existen procesos en el universo que son de naturaleza irreversible. En las décadas de los 10 y 20 del siglo XX, comenzó a tomar forma una teoría comúnmente conocida como la teoría de la gran explosión. Actualmente es la teoría científica más elaborada que explica el origen y la evolución del universo. Docenas de científicos contribuyeron a la creación de la teoría de la gran explosión. Esta teoría se basó en el trabajo de Albert Einstein sobre la teoría general de la relatividad. La principal conclusión de esta teoría es la suposición de que el destino del universo depende de la energía oscura, un tipo de energía teórica que sirve como causa de la expansión del espacio. Sin embargo, todavía no se puede decir nada definitivo sobre la esencia de este fenómeno físico. Existen muchas teorías, cada una de las cuales tiene ventajas y desventajas. Según los datos que actualmente manejamos, la edad del universo se ha contado a partir de la gran explosión y se estima que tiene poco menos de 14.000 millones de años. El universo está en constante expansión y dependiendo de la densidad de la energía oscura, se expandirá para siempre a un ritmo cada vez mayor o se ralentizará gradualmente y se invertirá. En este caso, el universo se encogerá en una singularidad infinitesimal similar a aquella de la que nació. El desarrollo moderno de la ciencia no nos permite dar una respuesta inequívoca a la pregunta de cuál de estas posibilidades es más probable. Sobre su base es posible presentar dos variantes igualmente probables de desarrollo de los acontecimientos denominadas el gran desgarro y la gran implosión. La velocidad de expansión del universo depende de la distancia entre los objetos y se produce más rápido cuanto más separados están. Imaginen un globo de aire en el que se han trazado dos marcas. Si el globo comienza a inflarse, estas marcas comenzarán a alejarse unas de otras. Así es más o menos como pueden imaginarse el universo expandiéndose, el espacio mismo se está expandiendo. Cuanto más lejos se dibujan inicialmente los puntos, más rápido se alejan unos de otros. A cierta distancia, esta velocidad excede la velocidad de la luz. A este umbral se le conoce como el horizonte de eventos. Todos los objetos situados más allá de este desaparecen para un observador. Es imposible interactuar con ellos y es imposible observarlos. Solo imagínense que primero las galaxias distantes y sus cúmulos desaparecen del cielo y luego una por una las estrellas de la Vía Láctea se irán apagando, empezando por las que están más lejos del Sol. Es un cuadro sombrío. Si la teoría de la gran explosión es correcta, la velocidad de expansión del universo aumentará constantemente. Esto llevará al hecho de que gradualmente las fuerzas de expansión prevalecerán sobre la gravedad. Primero se desintegrarán los cúmulos de galaxias, luego las galaxias mismas y los propios cúmulos de estrellas. Posteriormente los sistemas estelares se desintegrarán. Las estrellas ya no podrán mantener a sus planetas y satélites que rápidamente escaparán de ellos. La siguiente etapa será la desintegración de la materia en átomos y luego los átomos en partículas elementales. La materia dejará de existir. Después de eso las leyes modernas de la física dejarán de funcionar y lo que sucederá a continuación será imposible de predecir. Las observaciones modernas muestran que el espacio se está expandiendo y la velocidad de esta expansión está aumentando. Pero no sabemos nada sobre la esencia de la energía oscura, así que es posible que el proceso se invierta y el universo comience a encogerse. Por ejemplo, esto podría suceder si la gravedad total creada por toda la materia en el universo excederá la fuerza de su expansión. A tal escenario de eventos se le conoce como la gran implosión. En este caso, los procesos en el universo procederán de la misma manera que ahora, hasta que su tamaño se reduzca en unas cinco veces al tamaño actual. Los cúmulos de galaxias se fusionarán en un supercúmulo que ocupará todo el universo, pero dentro de las propias galaxias también las estrellas nacerán y morirán. Se formarán planetas y ocurrirán otros eventos. Cuando el universo se reduzca otras 20 veces más a tan solo el 1% de su volumen actual, todas las galaxias se fusionarán en una sola. La temperatura de la radiación cósmica de fondo alcanzará los 274 grados Kelvin y seguirá aumentando. Esto significa que pronto no quedará agua líquida en todo el universo, la cual es necesaria para la vida biológica, por lo menos en la forma habitual para nosotros. A una mayor comprensión del espacio tendremos un mayor calentamiento del universo. Los planetas se quemarán y luego se derretirán. Toda la materia se convertirá en una enorme nube de plasma hirviendo. Entonces los átomos y las partículas elementales se desintegrarán y eventualmente el universo se comprimirá en una singularidad similar a aquella de la que surgió. Existe una teoría que es un desarrollo de la teoría de la gran implosión. Se llama la teoría del gran rebote. De acuerdo con esto, después de que el universo colapse en una singularidad como resultado de la gran implosión, nacerá nuevamente en la próxima gran explosión. Estos eventos ocurrirán una y otra vez, presumiblemente para siempre, en medida que podamos hablar sobre una eternidad más allá del espacio y el tiempo. Es difícil decir cuánto tiempo tomará cualquiera de estos escenarios de desarrollo, porque todavía se sabe muy poco sobre la energía oscura. Es posible que el gran desgarro o la gran implosión ocurran en cualquier periodo de la evolución del universo en el que las estrellas y los planetas todavía existan. Pero, y si no, ¿qué le pasará al universo si el momento de su desaparición final está muy lejos en el tiempo? Sin embargo, las leyes de la física son tales que el universo que no es familiar no puede existir indefinidamente. Se distinguen cuatro extensas épocas cosmológicas, cada una de las cuales tiene su propio rostro. Vivimos en la llamada era esteliferus. En el universo que nos rodea, todavía existe un abundante suministro de gas interestelar, la materia prima de la que se forman las estrellas. Siguen haciendo nuevas luminarias y este proceso no terminará hasta que se agote todo el gas interestelar. Esta época terminará en un intervalo de tiempo de uno a cien trillones de años. Durante este tiempo, el Sol, así como la gran mayoría de las otras estrellas, agotarán sus reservas de combustible nuclear y se convertirán en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros. La siguiente etapa se llama la era degenerada. Aquí no habrá más estrellas de la secuencia principal. La mayor parte de la materia del universo se concentrará en enanas blancas y marrones, dejando algunas estrellas de neutrones y agujeros negros. Todos estos objetos se enfriarán lentamente durante un tiempo muy largo, del orden de un dúo de sillón o de 10 a la trigésima novena potencia de años. Las enanas blancas liberarán gradualmente el calor acumulado en radiación y se convertirán en enanas negras. Las enanas marrones también se enfriarán y las reacciones termonucleares, que fluyen lentamente desde sus profundidades, finalmente cesarán. Gradualmente, la mayoría de la materia será absorbida por los agujeros negros. En esta etapa del desarrollo del universo, los principales procesos serán la aniquilación de la materia oscura y la degeneración de los protones. Los protones, las partículas elementales que componen todos los átomos conocidos, son considerados como una de las partículas elementales de mayor duración. La vida útil calculada de un protón es de cien do de sillones o diez a la cuadragésima primera potencia de años. Por lo tanto, para el final de la era degenerada, la materia del universo debería ser un mar de partículas elementales dispersas, entre las cuales quedan estrellas de neutrones individuales y agujeros negros. La siguiente etapa se llama la era del agujero negro. Según algunas teorías, se reunirán en grupos y se fusionarán entre sí hasta formar un único agujero negro gigante. Según otras teorías, los agujeros negros se evaporarán lentamente, emitiendo energía hasta que finalmente desaparezcan. La evaporación de los agujeros negros es un efecto cuántico causado por la radiación de Hawking. Se vuelve más intenso cuanto más pequeño es el agujero negro y eventualmente despoja el agujero de toda su materia y energía. Este proceso terminará presumiblemente en 10 a la centésima potencia de años. Un número llamado GOGOL. Sea como sea, eventualmente al final quedará sólo un espacio muerto el universo, lleno de los productos residuales de los procesos que tuvieron lugar en épocas anteriores. Fotones, electrones, positrones, neutrinos y quarks. Los electrones y positrones se aniquilarán gradualmente entre sí. Y en esta forma el universo teóricamente puede existir indefinidamente al menos hasta la gran implosión o gran desgarro. En cualquier caso, la humanidad no vivirá para este momento. Lo más probable es que desaparezca tan pronto como la era Steliferus. Nuestro planeta será apto para la vida aproximadamente unos mil millones de años más y luego se quemará por el calentamiento gradual del sol y en 5 o 6 mil millones de años nuestra luminaria que para entonces se habrá convertido en una gigante roja se desprenderá de su caparazón exterior y se convertirá en una enana blanca. Pero, ¿qué pasará después de la muerte del universo? Es casi imposible responder a esta pregunta porque después de la muerte del universo, sin importar el escenario que tenga lugar, no habrá espacio ni tiempo en el entendimiento disponible para nosotros. Incluso si la teoría del gran rebote es cierta y después de la gran implosión habrá una nueva gran explosión y un nuevo universo con sus propias galaxias y estrellas, no tendremos forma de saberlo, tampoco podremos conocer el universo anterior, el anterior al nuestro. Después de todo, para que suene una palabra, debe haber silencio antes de ella y después de ella. Por supuesto, en este viaje solo hemos visitado una pequeña parte de los misterios de la naturaleza esparcidos por la interminable extensión del cosmos. Próximamente los científicos explorarán sus propiedades, la historia de su origen y su evolución y dejemos que este proceso dure muchos años. Esto es solo un breve momento para los estándares del universo. Gracias por ver el video.